Bien, estamos con el concejal Isandro Aguiar. Bueno, hoy se ha realizado esta gran final de la Copa Civi-Civi. Qué buena idea la municipalidad ha llevado de esta manera una contención importante para los jóvenes de diversos sectores de la ciudad. Sí, creo que es muy importante la Copa Civi-Civi. Esto es una ordenanza que ha sancionado el Consejo Deliberante que crea este campeonato en el que en este caso se han inscrito más de 52 equipos de toda la ciudad. Y bueno, Alto Comedero particularmente ha resultado de una manera importante ganando en la categoría Mujeres y Varones con el Divino Redentor y con el CQ1. Así que ya muy contentos. Un saludo para todos los vecinos de esta importante barriada de nuestra ciudad. Y sí, seguir trabajando porque además la idea de la Copa Civi-Civi es por supuesto incentivar el deporte, pero también durante todos los partidos en todas las distintas áreas de la municipalidad, sobre todo la de paridad de género, la de salud mental, todas las áreas que tienen que ver con lo social, brindan contención, brindan conocimientos. Entonces realmente es una interacción muy importante que va justamente dedicada a los jóvenes de nuestra ciudad. Desde ya muy contentos y bueno, felicitaciones a los equipos ganadores. O sea, no tan solo la parte deportiva, sino también la parte social. Seguramente después vendrá el momento de evaluar todo esto y ampliar seguramente este tipo de torneos a otro tipo de disciplina. Seguro, esta ha sido la primera edición. El año que viene esto es una ordenanza, es decir, que está establecida ya para seguir perdurando en el tiempo. Y sí, es una interacción entre lo deportivo, lo social y lo cultural también. Así que me parece que este es el kit de la cuestión. Esto es lo importante de esta Copa Civi-Civi y queremos seguirla desarrollando y que siga creciendo. ¿Algo más para destacar, concejal, en cuanto a todas estas actividades? No, simplemente agradecer a la Dirección de Deportes del Municipio Capitalino, al Intendente Municipal, al Arquitecto Chuli Jorge, que hace que esto sea posible, por ejemplo, en este espacio que es el Centro Deportivo Número 1 de la Muni, aquí en la punta del parque, pero que próximamente, además, Alto Comedero va a contar con un espacio similar en ese corazón municipal que tiene el barrio en justamente la avenida Snowpec y al lado de la Escuela Marina Villa. Muchas gracias. Gracias a ustedes.